Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Y ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby, de la disco Corona Corona, yo I know how to make him so sick Go out, don't post no pics Back when I used to do pochics I bet he hadn't pissed off, no shit When you text me, the message be blue than green This the king, bad bitch, but the shoe's McQueen You were trying too hard not to watch my stories I was shaking this ass, better not report me I'm close by, even though it's hard to reach me My arm is breezy, this bra is cc Got no ex, me don't want to leave me I've been no jest, but they all beneath me Yeah, if I'm next to the phone, then I die Got no ex, me don't want to leave me But I'm good love, como estas? Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby, de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby, de la disco Corona Corona, yo Baby, please don't call me Why you in my line? Cause I got a new body I have decided que voy pa' la calle Puedo mo mo to mami's Y no hay que me pare Yeah, yeah Don't need your drama, don't need your stress I can forget you like uno de los tres Come on my money, hold out a M's Come on my carnamo, my money dance With my mami's in the credit, this and weepa Yeah, yeah Big boss baby, yo no I'm the jefa Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby, de la disco Corona Corona, yo Voy a 180 porque suena resinito Te distraes, yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resinito Te distraes, yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona pasan todo domingo La Cali La Rosalía